En el hotel de París Estamos en el hotel de París por ir a la premiere de la película Dini, algo para decir Es una experiencia increíble y ahora, por accionarla En un consenso estar acá en París Ay, qué amor Te he visto por favor Te la abrazo para saber El director de la película Juan Pablo Buscarini Repetí las preguntas que te hicieron ¿Cuál es tu siena favorita? Cuando te pira el agua fría En una cuerda de... ¡Lego! ¡Lego! ¿Pero la foto que no viene? Siento que estoy saliendo en un show ahora ¡Chau, chau! ¿Salo para esta? ¿Se la da a alguien? ¿Para esta? ¿Para esta? ¿Más chiquita? Aunque este es negro, no importa ¡Pero foquias, flaca! ¡Ah! Esto es un pasadizo secreto Por la Francia Estamos presentando la película Increíble la respuesta del público No saben lo que jertean, lo que duelen estos... Jerteen Lo que duelen estos tacos Pero bueno... Salen, salen Me están doñando las piezas Nos estamos esperando ¿Esperando qué? Esperando a ver la película ¿Vale? ¿Esperto? Sí, sí, tope de corte ¿No? Corte, vamos de vuelta ¿Para muy gordo para empezar? Chicas, ¿pan hablar en francés en el lastimano? ¿Ten? Sí, ten, ten ¿Ten? 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 ¿Van a la primera vez? ¿Ten? ¿Quién va a ser? ¡Ten? ¿Van a la segunda vez? ¿Ten? Dos segundos después de salir del escenario Tini, testo es él, está en medias y vota hasta hoy. Cuidado con apellido. Lini. Final, soy un buen. Tini, va a salir a estar. Lini, última sala. Yo quiero que sea yo, por los colegas, con la marquilla doeste. Lini, se cumplirá, confía en ti. Y lo lograrás, siempre pincharás. Bravo, muy bien. Lini, última sala.